Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada News, con Juan Carlos Ampie. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, con las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Ampie. Nicaragua se conmovió con la noticia de que Miss Teen Universe podría abandonar nuestro país para realizarse en otra nación. Tendremos que consolarnos sabiendo que nos quedan otros concursos de belleza, como Miss Nicaragua, Miss Carnaval, Miss Universidad, La Chica Yami, Miss JC, Miss Repiegue, Mr. Nicaragua, Nuestra Belleza Nicaragua, Miss Gay, La India Bonita y La India Chiquita. Mr. Team Nicaragua, Belleza Segoviana, Miss Trapiche, La Chica Cung y los concursos de cada fiesta patronal, escuela, universidad, legítima y de garaje. En el próximo censo debería preguntarse, ¿cuántas reinas de belleza viven en esta casa? El gobierno y el COSEP decidirán a puerta cerrada el alcance de la reforma al INSS. Los líderes sindicales se muestran sorprendidos, sorprendidos por no haber sido consultados. Pero a pesar de eso, nos han adelantado su posición oficial frente al texto final. Según Bayardo Arce, la reforma profunda que el INSS necesita queda pendiente para dentro de unos 23 años, cuando le toque a una generación más joven e inteligente. Esto quiere decir que los viejos tontos no gobernarán hasta el 2036. Representantes de la Asamblea Nacional inauguraron un monumento a Pedro Joaquín Chamorro, porque Dios sabe que el gobierno más indicado para rendir homenaje al mártir de las libertades públicas es uno cuyo presidente no da conferencias de prensa, bloquea el acceso a información a los medios independientes y controla casi todas las radios y canales de televisión del país. En Estados Unidos, cientos de miles de empleados públicos dejaron de presentarse a sus trabajos por un cierre del gobierno federal forzado por congresistas republicanos. Y esa es una de las diferencias entre nuestro gobierno y el imperialismo yankee. Aquí, esos trabajadores no se quedarían en casa de brazos cruzados. Estarían rotondeando. Los torrenciales aguaceros del invierno han dejado anegada a la ciudad de Managua. La alcaldía y el gobierno cristiano, solidario y revolucionario se han apresurado a proveer a los damnificados con colchones y láminas de zinc. Porque eso es mejor que solucionarle el problema de unas veces, dándole vivienda segura e invirtiendo en la infraestructura de la capital. Además, ¿qué haríamos con toda la producción de Alba Colchones? La primera comisionada, Aminta Granera, sigue encabezando la lista de popularidad de las encuestas, a pesar de que la mayoría de los nicaragüenses no aprueban la complicidad de la policía durante el violento desalojo de Ocupa Inns. La encuesta también revela un extensivo brote de esquizofrenia en el país. Los empresarios Álvaro Montialegre y Roberto Vendaña serán acusados por crimen organizado mientras se investiga la estafa de medio millón de dólares a las hermanas teresianas. Además de estar confinado en casa por cárcel, cada día deben entregar 100 páginas de planas repitiendo la frase, no debo robarle a las monjitas. Se les va a engarrotar la mano. Durante una exposición ante el COSEP y Amchan, el asesor económico de la presidencia Bayardo Arce se autoproclamó el comandante de la coyunda. No hubo preguntas de los empresarios después de la intervención de Arce, pero extraoficialmente se conoció que el COSEP interpeló a los miembros de la Academia de la Lengua en Nicaragua para que les expliquen qué quiere decir coyunda. La quinta edición del juego de video Grand Theft Auto vendió un billón de dólares en tres días. Sin embargo, en nuestro país el juego que tiene más impacto es Farmville, Nicaragua. Solo lo juega la compañera Rosario Murillo y no es virtual, es de adeveras. Esa fue la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook o pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto que pasen una buena semana. Buenas noches.